Además se va a hinchar doblemente otra vez, salvo, ojo, que le tira una venganza eh, que puede suceder Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y en este caso vamos con un mazo que tenía muchas ganas de compartir Porque es que me apetecía jugar a Yasuo nuevamente tras la llegada de la nueva expansión Así que siempre de más tiempo, vamos a ello, go Bueno gente, vamos con este mazo al cual he llamado Yasuo, hoja del viento, vale La verdad que es un mazo muy risas, pero por supuesto competitivo Me da mucha rabia porque probando el mazo fuera del vídeo me ha salido una partida que seguro que no se va a repetir durante todo el vídeo Y es que hemos conseguido limpiar toda, toda, toda la mesa del rival con Yasuo y la voluntad singular Que es uno de los combos OTK que tenemos en el mazo, gente, tenemos varios combos OTK Eh, lo bueno, que es un mazo competitivo, vale, con el cual vamos a poder plantar cara Eh, yo creo que es algo que tengamos mala mano de inicio Y en muchas partidas aunque tengamos mala mano le podemos dar la vuelta, vale, jugando defensivos Pero creo que vamos a poder plantar cara al 50, 60, 70% de los mazos Y si no ganarlos, al menos ponerlos en serios problemas Pero luego está muy bien porque tenemos el factor de que, pues a lo mejor una de cada 10 partidas Podemos sacar el OTK con la voluntad singular, que es que mola muchísimo O por ejemplo, 2 o 3 de cada 10 partidas podemos hacer OTK con otras cartas que vamos a ver a continuación, gente Así que tenemos nuestro juego estable para todas las partidas Y luego varias partidas en las cuales, pues, nos vamos a descojonar si nos salen las cosas como deben Tenemos 18 unidades, 20 hechizos, 2 hitos Si os dais cuenta tenemos un coste relativamente bajo Aunque también llevamos bastantes, bastantes cosas de coste 4 Y luego algo al final de coste muy elevado que ya habéis visto, ¿no? Que son nuestros combos con mina, subir toda la mano, etc. Llevamos una copia de emblema del mensajero Creamos 5 mensajeros en tu mazo Está muy bien porque tampoco tenemos un exceso de unidades en el mazo, ¿vale? Tenemos 18 Así que entre los mensajeros y las crías de dragón que vamos a generar con el ojo de dragón Vamos a ir metiendo unidades 2-2 y 2-1 Que también nos van a dar robo de vida Para ir aguantando las primeras rondas E incluso, e incluso en rondas más avanzadas Además, al ser unidades pequeñas No van a interferir para que vayamos bufando nuestras condiciones de victoria Como puede ser el propio Yasuo, el Fablan de Filos, etc. Por todo caso, Lunari, gente Esto comba muy bien con todo lo del mazo Porque aparte de que tenemos la combinación con Aphelios, ¿vale? Para jugarlo en ronda 3 ya con el anochecer y generar ese arma Creamos este polvo de pétalo de atardecer en la mano Que es un hechizo ráfaga, coste 1 Que vamos a poder jugar tanto con el ojo de dragón Que necesitamos haber jugado dos hechizos en la ronda Para invocar una cría del dragón Como con el hito que llevamos en el mazo, ¿vale? Dos copias, el templo del velo La primera vez que juegas otras dos cartas Recuperas dos de mana y otorgas más uno, más uno A tu aliado más fuerte Así que está muy bien ir generando esos pétalos No nos van a sobrar en ningún momento de la partida Tenemos esa ráfaga de coste 1 Que podemos jugar como reactivo Incluso en mitad de un combate Para desequilibrar la balanza un poquito de nuestro lado Llevamos dos de gatizar, gente Para todos los hechizos de coste bajo Me da igual la región Pero va a hacer mucho daño Cascada pálida nuevamente para lo mismo, gente Para proteger nuestros campeones Nuestras unidades que nos van a dar la condición de victoria Además robamos una carta Y además es un hechizo de coste bajo Junto a los que hemos visto hasta aquí, ¿vale? Para poder combiar tanto con ojo del dragón Como con el hito Ojo del dragón, gente Que ya lo he comentado Al comienzo de ronda invocamos una cría de dragón, ¿vale? Que nos va a dar mucho sustain Es endeble 2-1 con robo de vida Nos va a servir para las primeras rondas Si tenemos mazos muy agresivos, sobre todo Ir bloqueando, ¿vale? E ir curando algo de vida al nexo Hasta que podamos hacer nuestro combo El Fireland de Filos, gente Es una de las condiciones de victoria del mazo Esta carta yo creo que en todas las partidas Se va a hinchar bastante Si no nos la matan, evidentemente Cuando aturdimos o retiramos una unidad Consigue más 2-0 Por lo tanto, enseguida que empieza a sacar ventaja Con ataque al resto de unidades Todos los buffos que vayamos metiendo Con Templo del Velo O los dos, si hemos robado los dos Van a ir al Fireland de Filos, gente Y se va a convertir en una condición de victoria muy fuerte ¿Por qué? Porque tiene ataque rápido Y llevamos 2 ráfagas de puñetazos Que damos más 1-0 Y ataque rápido a un aliado Que si ya lo tiene le damos ataque doble Así que como nadie defienda al Fireland de Filos Gente, vamos a poder pegar directamente al Nexo Yo que sé De 10, de 20, de 40 De 360 Lo que nos dé la gana, ¿vale? Así que una de nuestras condiciones de victoria Y OTK sería ráfaga de puñetazos Con un Fireland de Filos Para los casos en los que Si que tengan bloqueadores Porque no hemos conseguido aturdir a todos Gente, no preocuparse Porque tenemos a Felios, ¿vale? Con sus armas Y una de ellas que es Infernum Le damos más 2-1 Y abrumar a un aliado esta ronda Así que si cubrimos bien a nuestro Fireland de Filos Le vamos a poder dar abrumar Para que algo de ese daño pase E incluso golpear dos veces, ¿no? Con ese daño que traspasamos con el abrumar Y hacer un OTK Que aunque no sea tan violento No le hagamos 300 de daño al Nexo Sea lo suficiente para quitarle toda la vida al Nexo del rival Y que diga ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Guay? Luego llevamos 2 silencios Evidentemente si estamos jugando Targon Gente, hay que llevar esta carta 2 copias del templo de velo Que ya he explicado 3 palmas conmocionantes, ¿vale? Va a ser uno de nuestros reactivos Para ir bufando tanto el Fireland de Filos Como para mejorar a nuestro Yasuo Carta súper defensiva Me gusta mucho utilizarla En las rondas de defensa De bloqueo Porque vamos ganando tiempo Para hacer nuestro combo Aunque si, por ejemplo Ya tenemos un Fireland de Filos Bastante hinchado Y le damos a abrumar O cualquier otra unidad Gente, le damos a abrumar Y nos ponen un bloqueador Siempre podemos aturdir Ese defensor del rival Para que todo nuestro daño con abrumar Pase directo al Nexo Y buscar el Lethal Además nos generamos un 3-2 en mesa Así que volvemos a lo mismo ¿Vale? Tenemos unidades entre comillas Volátiles Para ir defendiéndonos Hasta que podamos hacer nuestros combos Dos copias de Rechazar Evidentemente estamos jugando Honia Refugio espiritual Gente Otro robo de vida Muy interesante Y también Otra protección Para nuestros campeones Si recapitulamos Hasta aquí Llevamos robo de vida Con una copia Del refugio espiritual Llevamos robo de vida Con las crías de dragón Y llevamos robo de vida Con las armas de Afelios ¿Vale? Así que tenemos herramientas Para defendernos Contra mazos Más agresivos Dependiendo de lo que tengamos Delante Es muy importante Hacer un mulligan distinto Gente Si tenemos un mazo Muy agresivo ¿Vale? Pues vamos a ir buscando Esos ojos de dragón Si tenemos por ejemplo Un mazo que juega Muy en late Nos interesa ir metiendo Presión mejor Con los 5-Line de Filos Además ambos funcionan Muy bien ¿Vale? Porque son coste 2 Que se me ha olvidado decirlo Pero me imagino que ya habréis caído en ello Así que los podemos invocar Con la propia arma de Afelios ¿Vale? Nos vamos aquí al final Crescendum Invocamos un adepto de coste 2 De tu mazo Y luego nos genera Calibrun o Severum ¿Vale? Cuando faseamos el arma Así que muy interesante gente Porque si no nos sale Simplemente robándolos Los podemos traer Con las armas de Afelios Vuelta a casa Otra de las cartas que me gustan Un montonazo Retiramos una unidad O un hito aliado Para retirar una unidad O un hito enemigo Cualquier unidad Que vayamos a tradear en combate Y se vaya a morir La podemos utilizar Para defendernos de algo La podemos utilizar Para presionar en el ataque Si no nos interesa el tradeo La subimos a la mano Y subimos una del rival Por lo tanto Volvemos a lo mismo Si hemos conseguido Colar Abrumar Y subimos la unidad Que está bloqueando Nuestra unidad con Abrumar Vamos a hacer todo el daño Directo al Nexo gente Y además Tengamos en cuenta Es que el Five Land de Filos Brilla muchísimo en este mazo Si nos salen las cosas bien Porque tenemos aquí Dos retirar en uno Así que yo que sé gente Supongamos que tenemos Un Five Land de Filos Que pega Me da igual De 9, de 10, de 11 Lo que sea Con Abrumar Porque dependiendo de la partida Va a ser una locura Se puede haber hinchado muchísimo Un poco El caso es que va a pegar bastante Y retiramos la unidad Que le está bloqueando Así que le vamos a dar Más 2 más 0 Por la unidad que hemos retirado Del enemigo Más 2 más 0 Por la que hemos retirado Nuestra Más 4 más 0 Más lo que ya pegaba De por sí Si le tiran daño directo Lo podemos proteger Con una cascada Hincharlo todavía más En ataque Que además Si tenemos el templo Del velo en juego Se va a hinchar más De forma pasiva Así que buscar esa condición De victoria Si no es con el ataque doble Con el Abrumar Me parece muy interesante Proteger esa unidad Y podemos hacer muchísima pupa Gente Vamos con Yasuo ¿Vale? Tiene ataque rápido Por lo tanto También podemos hacer con él La jugada del ataque doble También lo podemos hinchar Con el Abrumar De las armas de Aphelios Evidentemente Cuando vamos aturdiendo A los rivales O los retiramos Les hacemos 2 de daño Es decir que Yasuo de normal Si por ejemplo Nos retiramos una unidad cualquiera Y otra del rival Ya le va a hacer 2 ¿Vale? Vamos a poder hacer algo de daño ahí Pero lo mejor es que Cuando hayamos aturdido O retirado 5 unidades Se mejora ¿Vale? Y Yasuo ha mejorado Lo que hace es que Cada vez que aturdimos O retiramos a un enemigo Le atacamos Por lo tanto Pues con las vueltas a casa Con las palmas conmocionantes Vamos a poder ir matando Las unidades del rival Si os dais cuenta Tenemos potencia Para matar unidades del rival Desde la mesa Con las armas de Aphelios Y el Five Land de Pilos Incluso el propio Yoso Aunque no recomiendo exponerlo demasiado Y tenemos también Para matar unidades del rival Desde la mano ¿No? Con todos estos Aturdir y retiradas Una copia De a por ello gente Retiramos un aliado Para invocar una copia Endeble exacta en su lugar Y reducimos el coste a cero Esta ronda Pues para proteger Cualquier unidad Que nos interese Y además es una retirada Que nos sirve Para el conteo De la mejora de Yasuo Por ejemplo Pues una unidad Con la que estemos defendiendo Y nos la vayan a matar La podemos retirar a la mano Hacer el tradeo en combate Y volver a jugar La coste cero Ya sabéis que al final Es una carta que me gusta mucho Lo podemos utilizar Con cualquier cosa gente Con un campeón Con una palma como un cederante O con la senda hendida ¿Vale? Que yo creo que es una de las cartas Que más se beneficia Del a por ello ¿Vale? Porque con anochecer Aturdimos a un enemigo Y si es un adepto Lo volvemos a aturdir ¿Qué quiere decir? Supongamos que estamos pegando Con esta unidad ¿Vale? Que tiene abrumar Nos la van a defender Con algo bastante gordo O con algo pequeño Me da igual Nos lo subimos a la mano Con el a por ello Seguimos pegando Con su versión endeble ¿Vale? Podemos hacer daño Con ese abrumar Y una vez que se haya resuelto El combate Podemos volver a jugarlo Ya con el anochecer Porque aunque la por ello Sea la primera carta Que jugamos en esa ronda Ya podemos meter la senda hendida Gente Y volver a aturdir A un adepto Que luego se volverá A aturdir en la siguiente ronda Por lo tanto Recibirá daño Dos veces de jasuo Si lo tenemos en mesa O buffará dos veces Al five land de filo Gente muy interesante Tenemos combinaciones Muy interesantes Hasta aquí Y luego por último Tenemos gente Mina Pies veloces ¿Vale? Podemos jugar esto Por ejemplo Para hacer un open attack ¿Vale? Estamos en la ronda del rival Le dejamos que juegue ¿Vale? Yo que se Nos mete varias unidades gordas Jugamos a mina Pies veloces Y retiramos a tres enemigos Haciendo que sea susceptible De un open attack En cuanto hagamos El cambio de ronda Gente Imaginemos que tiene Por ejemplo Cuatro unidades Y le subimos Tres a la mano ¿Vale? Nos quedaría mana Si estamos en una ronda Bastante avanzada Para tirar por ejemplo Un gravitun Y aturdir otra De sus unidades Para luego directamente Hacer el open attack Con siete de daño Utilizando a mina O si tenemos Ráfaga de puñetazos Gente le damos Más uno Más cero Por lo que haríamos Un open attack Bastante fresquito De dieciséis Y por último gente Voluntad singular Elegimos un aliado Y retiramos al resto De unidades E hitos Todo Lo de los enemigos Y lo nuestro Todo Todo a las manos Gente Con esto podemos utilizarlo Para si es un rival Que por ejemplo Jugaba con muchísima mano ¿Vale? Y de vez en cuando Nos va bajando cositas Subírselo todo a la mano Y destruir esas cartas Directamente O con veado Con el propio Yasuo Como ya digo Que me ha pasado En una partida anterior Que seguro Que no se va a repetir En el vídeo Ojalá que sí Ojalá que sí Lo podáis ver Pues imaginad Que tenemos un Yasuo Mejorado Que no está bufado Ni nada ¿Vale? Cinco cinco Pues retiraríamos todo Y Yasuo Iría pegando todo De cinco Pero ahora Imaginemos que tenemos Un Yasuo Que está más bufado Porque es nuestra unidad Grande Y pues con el templo Yo que sé gente Le hemos metido Un más dos Más dos Un más tres Más tres Creo que es bastante factible ¿Vale? Pues tenemos un Yasuo Que pega de siete O que pega de ocho Que cuando subamos Todo a la mano Va a ir destruyendo todo Haciéndole daño A todo Evidentemente Es un hechizo lento Evidentemente Tiene un coste de diez Así que tenemos que jugar esto A poder ser Cuando estemos en la ronda Que nos toca bloquear Que nos toca defender Que el rival No tenga mana Para jugar en respuesta A esto Típico mazo De Demacia Por ejemplo Funciona muy bien Que te baja una unidad grande Para terminar Una Cidria Y además Y te va a hacer Te ataco con todo Pues dices No Espérate Que tengo aquí una voluntad singular Y se va a ir todo destruido Y si no tenemos a Yasuo Gente Pues podemos seleccionar Por ejemplo A nuestro Five Land de Filos Como la única unidad Que queremos conservar en la mesa ¿Vale? Subimos todo lo demás A la mano de todo el mundo Y claro Más dos Más cero Por cada unidad Que hemos retirado Así que luego A la vuelta Podemos hacer un Open Attack Con esto Que nuevamente Si tenemos ráfaga de puñetazos Podemos pegar Yo que sé Una locura Gente Un Open Attack De 40 Y protegerlo Con rechazar Protegerlo por ejemplo Con el refugio espiritual Etcétera Como ya digo Es un mazo Competitivo Bastante resultón Pero evidentemente Si tenemos las cartas oportunas En cada momento Es que puede hacer Las delicias De cualquiera Unos auténticos destrozos Bueno gente Esto sería todo Sobre el papel Así que vamos A darle A unas partidas Y aprovechando Que ahora tenemos un meta Otra vez Un poquito amargo Que ya se vuelve a spamear Otra vez lo mismo Del meta pasado Como ya estuvimos Hablando anteriormente Y me habíais recomendado Vamos a darle A unas partidas normales Para tratar de traer Algo de frescura Al vídeo Así que sin perder Más tiempo Vamos a ello Go Que ganitas Tenía gente De traer Mazo De Yasuo Otra vez Yasuo Hoja del viento La verdad Que he estado probando Con diferentes regiones Quería hacer algo Distinto A lo que Yo creo que Ya estamos acostumbrados De Yasuo Noxus Y bueno Al final Por comodidad Y por Los loles Con el combo Que tenemos Me he quedado Con esta versión Vale vaya No tenemos nada De coste bajo Me voy a quedar Con una palma Conmocionante Por miedo Pero a ver si Tenemos para iniciar Algo con a fel Y os ojo al dragón También Está bastante bien Fireland De filos No está mal Aunque este mazo Yo creo que Nos va a meter Muchísimo daño Desde el inicio Por lo que Creo que Debería de ir Con ojo Baje lo que baje Me va a poder Travear Con el 5-1 Con contendiente Así que Metemos esto Que nos devuelve Uno de mana Realmente No necesitaba Ni haber pegado Porque como Ha dado a pasar De turno Él estaba dando Por sentado Que iba a atacar Pero para hacer Uno de daño No me va a dar La partida Bueno hay veces Que digo esto Que hacer uno de daño No me da la partida Y luego me arrepiento Vale no tenía nada Ronda 3 Imagino que ya si Vale De blanc Gente Eh Podemos empezar Zampando 5 Y a la vuelta Pegamos con Yo creo que Si Hasta dentro De 2 Voy a meterlo Así Yo que se Puedo jugar La cascada pálida En caso De que haya Alguna sorpresa Pero Voy a trampar 5 Este ataque Rápido Vale Aquí pegar Con Yasuo Sería arriesgado Pero si que Me interesa ya Tenerlo en mesa Podría pegar Siempre y cuando Gaste mana Gaste por lo menos 4 3 4 4 4 Realmente Porque con 3 de mana Nos puede tirar La de que Nos hace 5 No gasta nada Tío Pues en ese caso Terminamos ronda Hemos hecho mesa Él se ha comido 4 de mana Vale Tenemos Ok Lo que podría Prescindir Es esto Vamos a tirarle Así Va a tener que Hacer algo Para evitarlo Ahora sería Bastante bueno Tener un rechazar De los gordetes Pero bueno Tenemos negatizar A ver si llega Vale Vale Me quiere golpear A los dos Se ha gastado Todo el mana De locos Ok Me voy a subir A la mano Espérate Porque le puedo Pegar bastante Tenemos el 3-2 Me subo el 1-3 Me subo el 1-3 Ahora le pegamos 9 Bastante frescos Let's go Eh It's crazy Esto ¿No? Double Ya estaríamos Ya estaríamos Le íbamos a hacer Full agro Al mazo de agro Es que le metíamos A la vuelta Una hostia De 9 Ya su Hoja del viento La verdad Gente Estoy muy contento De volver a traer Este tipo De partidas Normales Porque ya lo habíamos Estado hablando Tanto en directos Anteriores Como en comentarios De vídeos anteriores También me lo habéis Dicho mucho Que cuando llegásemos A este punto De que el meta Volvía a estar Estancado Que se hacía un coñazo Pues el tema De enfrentarse Siempre a lo mismo Otra vez Pues teníamos La opción De jugar normales Donde siempre Pues encontramos Mazos más variados Aunque ahora Tengo uno de No sé si habéis visto Broken 1 Broken 2 Broken 3 Este es uno de esos Nos quedamos Con el templo Del velo Necesito rechazar Para esta partida A Felios Me lo puedo quedar Voy a quitar esto Y esto Vamos a ver Si tenemos algo Más rápido Para jugar Muy bien Muy bien Sí Tenemos algo más rápido Las primeras rondas Me las voy a pasar mirando Así que nada Gente Lo dicho Para salir un poquito De la rutina De los mazos Spameados Que pueden quedar Vídeos muy aburridos Repetitivos Sobre todo Si todos los vídeos Nos enfrentamos siempre A los mismos mazos Estoy muy contento De volver a alternar Otra vez con las partidas normales Donde vamos a encontrar De forma normal No siempre Cosas distintas Paso de jugar a Felios Sin a los CFL O sea Pero es que paso muchísimo Nada Pierdo manada Da igual Otra palma Ahora mi jugada Sería Yasuo 300 hechizos 300 hechizos Vale No he entendido mucho Evidentemente Voy a bloquear solo Al 1-1 Yo soy quien decide Mi destino Hiltrogerizado en islas Mucho daño a unidades Esto lo podemos matar Con cualquiera de las cosas Que tengo aquí Vale El templo Lo que pasa es que tengo Un coste muy elevado En mano Vamos a tumbar esto Con Yasuo Puedo ir jugando A Felios ¿En serio? Mira que aquí podría Hacerle Bueno no Vale What? Creo que me va a tirar A Felios Esto lo gordo Así que me va a pillar Un gravito Y contra este mazo Gente insisto Necesito rechazar Que me va a hacer El OT casi No O sea A ver si empiezo A robar cartas Vale Una venganza A Yasuo No estoy entendiendo Nada de esta partida Perfecto Vamos a meter esto Vamos a meter esto No tengo nada Para aturdir Es que estoy por pasar Pero me va a hacer El OTK En la ronda 9 Tengo que ganar En la siguiente Si o si Es que si no saca nada No me puedo subir Nada a la mano Por lo tanto No puedo buffarme esto Tampoco puedo aturdir nada ¿Cómo se hace punter A nuestro mazo Gente? No juega Si no juegas Una garra Es que no puedo jugarlo Porque no tiene nada Es increíble Vale Ok El era el better light Vamos a jugar un Gravitum Vamos a pillar un Inferno Porque tengo que hacer El OTK ya Vamos a meter A Felios Con Otro Gravitum Y No sé Si buscarme Un rechazar Robando Voy a dejarlo así 8 de mana Todavía no me ha jugado La carta de coste 1 Pero está esperando La próxima ronda Yo creo Va Va la próxima ronda Full No sé gente Esto ha sido una No sé por qué Aquí he leído Lechuga Estoy fatal De la cabeza Ha sido esto Esto es muy raro Esto es muy raro Vale Pues aturdimos esto Todo el rato pensando Que me va a hacer El OTK Tío Ahora esto Si que podría bloquear Pero lo vamos a aturdir Otra vez Y el FAE Le va a pegar De 800 Además se va a hinchar Doblemente Otra vez Salvo Ojo Que le tira una venganza ¿Qué puede suceder? Pero intentaríamos Hacerle daño Por otro sitio Claro Que partida más rasio Esto ¿no? Lechuga Lechuga Estamos jugando Lechuga Creo gente Que esta es una De las partidas De esas En las que Luego me dejáis En comentarios Yugo Es que Te tocan unos rivales Si no hacen Ninguna respuesta Vale Os lo compro Para esta partida Si Tenéis razón De acuerdo Ha sido muy rara Hasta yo la he sentido rara Normalmente yo juego raro Para que los vídeos Queden más largos Pero es que he sentido Yo la partida Yo mismo he sentido La partida Rara Señor Lechuga Es que Si no tiene una venganza Le tiramos la doble pegada Al FAE Gente Más otro hechizo Y el solito Le hace 32 de daño Pero que es esto Pero no se Va 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 Tengo fe Tengo fe Que va a salir Una partida normal Para el vídeo Por favor Venga Mazos variaditos No queremos Mazos meta En este Gracias un Brown Vladimir Me encanta Me encanta O sea Todo lo que No sea Agro Twisted Fate Bienvenido Bienvenido a este vídeo Casual de partidas normales Por favor Nos quedamos Nos quedamos con un portacaso Afelios Si nos revienta El culete Brown Vladimir Bueno Bueno Es un mazo muy fresco No lo vemos todos los días Así que que nos reviente Perfecto Yo no sé si es que se nota Que es fin de semana Y la gente Bueno En verdad estoy grabando esto Bastante pronto Así que no sé No sé si la gente Se levanta pensando Que es fin de semana Se mete 28 copazos Y luego dice Voy a jugar al Runeterra Porque Los jugadores Que nos están tocando Hoy la verdad Vamos a ir con Afelios Pronto Sí Sí que es cierto Que aquí no puedo pegar Ahora muchísimo menos Si antes Había alguna duda Ahora Muchísimo menos Creo que es un mazo Que por el estilo De juego que tengo Nos puede llegar A dominar Vamos a ver El Gravitum Nos puede ir muy bien Porque se va a hinchar Seguro Nosotros tenemos Un tipo de juego lento Pero voy a por el Christendom ¿No? Voy a por el Gravitum Es que no tenemos Yasuo Hoy por un Calibro Que menos bajo full Y luego lo podemos cambiar En Gravitum Venga voy por un Calibro O sea Él está dando por sentado Que no vamos a tradear aquí Nuestro Afelios ¿No? ¿A que te lo tradeo? Es que Es que lo sabe Lo sabe Lo sabe No No se lo tradeo Y Ahora me puedo llevar gratis Una unidad ¿Eh? Daño directo Yo creo que me duele más Generar mano Generar mano Es más doloroso Lo que el Gravitum Aunque el robo de vida También está bastante bien Vale Megatizar Imagino que ahora Va a ir con Elito Brown Brown Voy a meter el ojo Para quedarnos en 3 de maná Que Elito todavía no puedo Vale Vale Tenemos un Fae Vale Tenemos un Fae Bajo para la Vuelta Para la Vuelta O empezar a curarnos Algo con Spells Pero No tengo ningún Spell Que pueda combinar Con el Emblemo Ahora mismo Que me merezca la pena Que pena Haber sacarla por ello Prefiero La Vuelta al Hogar Mil veces Venga Vamos a meter el templo Vale 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 Es fácil ¿Ves? Un titulo de daño Esto bufado Imagino que ahora Si que Si Va a venir Elito Vamos a meter el Fae ¿Te crees menos? En serio Subimos a Felios Que es Muy importante El mana Ahora mismo Aunque Me ¿Quién no quiero Que pegue A la Vuelta Yo creo que El Poro Vamos a tirar esto Aquí Y nos vamos a pillar Un Creo que Tristendum Queremos ir Metiendo mesa Puedo Puedo pegar con el Fae Me lo va a bloquear Soy Soy señor Príncipe Vale Vladimir No hay que hacer esperar A los invitados Podemos silenciar Algo Para tratar de tumbarmelo Yes Fuerza Através El sufrimiento Puedo Puedo aturdirlo O puedo silenciarlo Pero es que puede tener Otra transfusión No tengo para tirar Dos cosas Interesante Creo que esto puede Decidir la partida Aturdir Subir menos la mano Para generar Nueva carta Nueva arma O silenciarlo Yo creo Que me lo voy a subir Sigue subestimando Vale Vamos a pillar Gravitun O un Calibrum O un Un Inferno Puedo meter buena hostia Vamos a ir por el Inferno Vamos a ir por el Inferno Más fuerte será tu sombra Vale Un 0-3 Ok Vale Primero de todo Vamos a darnos aquí El Inferno Vamos a pillar un Calibru Prim Vale Vale Me imagino que él Está pensando Bloquear con Vladimir Y con Brown En todo momento Me la voy a jugar De una Reemplazamos aquí Aturdimos a Vladimir Vladimir o Brown Aturdir a Venga Venga Brown ¿Quién tiene ahora ventaja? Sígueme el ritmo Vale Vale Le metemos 15 En serio Tenemos el Aturdir A la vuelta No nos puede matar En principio Ok Vale Vale Si pega a Vladimir Con No Así se los mataría A los cuatro Cámbialos Señor Por favor Sabes como funciona Vladimir Tienes que colocarlos Dios Que gente Nos está tocando hoy Tienes que cambiarlos A la izquierda Los que están tocados Vale Mi caso Espero que se dé cuenta Si no me va a dar vergüenza Subir esta partida Sigme Sigme Please Vale Brown Ahora no Vale No pega a nadie Ok Pero así lo sigues matando Todo compañero Se mata todo Y yo me quedo en dos Vale No sé No he entendido Metemos un Fae Metemos Metemos Va a ser ahora Severum Vale Dale Dale buff A Brown Porque lo va a necesitar La verdad Porque le va a quedar Una hostia Ahora Vale Un PRT Apellos arriba Nada más Inri Y ahora Y ahora Y ahora tenemos que ir jugando Cosas Para pillar El inferno Vale Vale No se ve una aquí No se vea una aquí Con esto nos curamos Inferno Madre mía, no, porque de verdad O sea No bravo más Los fines de semana porque la gente juega borracha Por favor gente No lo paguéis conmigo Es lo que ha tocado para el día de hoy Creo que con esto mucha gente va a decir Yugo, no vuelvas a jugar partidas normales Nunca, pero bueno, es que también es la forma De enseñar un mazo diferente Y que nos toquen mazos diferentes Y que podamos jugar partidas más largas Que la gente no vaya a tryhardear Es normal que nos encontremos gente que lleva poco jugando O que no juega del todo bien Que son mancos de una extremidad, de dos o de las cuatro Como es mi caso, no pasa nada Nos reunimos todos en partidas normales Y ahí nos damos a pecho descubierto Y con la cabeza Porque como solo tenemos pecho y cabeza No tenemos extremidades, pues nada Aún así, espero que os haya gustado el mazo gente Que hayáis disfrutado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Ya sabéis que cualquier cosita como siempre Lo podéis añadir aquí abajo en la caja de comentarios Peticiones, sugerencias Como por ejemplo lo que hemos hecho en este vídeo Yugo, cuando veas que se estancan mucho en meta Y que tocan mazos muy repetidos ¿Por qué no juegas partidas normales? Bueno, gente, pues todas esas sugerencias Lo podéis dejar ahí Y también en mi Twitter ArrobaYugoGames con tres Y Así como en mi Twitch Yugo con tres Y Barra Baja TV Dicho todo esto, me despido Pero tan solo, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!